Pequeño, continuamos, problema número 5. En el problema número 5, joven, nos dicen f de x es coseno cuadrado de pi medios más x menos seno cuadrado de 3pi medios menos x sobre raíz cuadrada de 2 por seno de x más 45. Me piden f de pi tercios. Recuerda que como pi vale 180, esto sería f de 60. Quiere decir que yo debo reducir todo solamente en función de x para reemplazar el valor de x que vale 60. Una de las maneras que podría ser jovencito es, primero, mira, como pi vale 180 entre 2 sería 90, 90 más 60 sería 150. Esto sería 270 menos 60. Y ahí podríamos ir resumiendo. Esto sería 60, 60 más 45 sería 115 y veríamos que sale. Mira acá entonces. Nuestro primer pasito entonces sería tratar de reducir primero la expresión de arriba. Y entonces vamos a hacer así. f de x va a ser igual. Vamos a ver nuestra reglita. A ver acá. Vamos a ver. Hacemos esto. Como es 90, el coseno pasa a seno, ¿no? O sea, quiere decir que sería entonces seno de x, ¿correcto? Como es segundo cuadrante, es negativo, pero está elevado al cuadrado. Menos, acá sería seno. Como es 270, pasa a coseno de x. Y eso está elevado también al cuadrado. Como es tercer cuadrante, seno negativo. Como ves, este negativo no va a influir en nada porque está elevado al cuadrado, ¿no? Esto sería raíz cuadrada de 2, seno de 45. Y vamos a efectuarlo esto, ¿sí? Esto sería raíz de 2 multiplicado, joven, seno de x más 45, ¿no? Sería seno de x por el coseno de 45. Lo voy a efectuar todo, ¿sí? Más el coseno de x por el seno de 45. Y ahí está, ¿sí? Arriba, jovencito, me va a salir simplemente, al hacerla efectuar, ya, a ver, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar seno al cuadrado, ¿cierto? ¿Está bien? Seno al cuadrado. Esto sería cuadrado, sería menos coseno al cuadrado de x. ¿Está bien? Vamos a ver qué me va a quedar arriba. ¿Multiplicamos, sí? Raíz de 2 por el seno de x multiplicado por el coseno de 45, que es 1 entre raíz de 2. Más, ahora nuevamente, raíz de 2 por el coseno de x por el seno de 45, que es 1 entre raíz de 2. Ahí está al lado, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá, joven? Mira, vamos a ver. Este de acá se va a ir. Este también se va a ir. Y ya creo que tenemos una expresión más pequeña, ¿no? Esto sería, entonces, igual. Arriba, fíjate que es diferencia de cuadrados. Al ser diferencia de cuadrados, yo podría colocar esto. Bueno, seno de x más coseno de x multiplicado por el seno de x menos coseno de x. ¿Está bien? Y abajo, fíjate, al eliminar raíz de 2 me ha quedado simplemente seno de x más coseno de x. De esa manera, jovencito, ¿qué tenemos? Vamos a ordenar ahí nuestro ojo, que nos salió un feíto. Y acá simplemente se va este factor, ¿no? Se va este factor de acá con este factor de acá. Y me queda seno de x menos coseno de x, ¿no? Y por último diré, entonces, voy a efectuar ya el valor numérico, f de pi tercio. No, no voy a poner en función de pi para que no salga fracción. Le voy a poner usando el valor de pi. Y el valor de pi era 60. Quiere decir que sería f de 60, ¿no? Eso sería igual, entonces me queda simplemente seno de 60 menos coseno de 60, ¿no? Y desarrollamos, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y coseno de 60 es 1 medio. Quedándome como respuesta, entonces, raíz de 3 menos 1 todo sobre 2, ¿correcto? Problema número 5. Problema número 6. Para el problema número 6, jovencito, para el problema número 6... Para el problema número 6, lo dicen f de x es ceno más coseno. Me piden hallar m, f de 90 más x, más f de 230 menos x, ¿correcto? O sea, quiere decir que simplemente vamos a usar el valor de esto que es 90 y vamos a copiarlo, ¿sí? A ver, vamos a hacer acá entonces. Como me piden f de 90 más x, ¿sí? Quiere decir que yo debo colocar en vez de este valor de x, 90 más x, ¿correcto? Voy a hacerlo por partes, entonces sería así. F de, voy a colocar así, ¿sí? 90 más x, que es este de acá, ¿sí? Y eso sería igual, seno de 90 más x, más coseno de 90 más x, ¿está bien? Al desarrollar joven, recuerda, cuando es 90 pasa a coseno, como es segundo cuadrante, el seno sería positivo. Ahora sería, como es 90, el coseno se convierte en seno, cambia. Y como es segundo cuadrante, sería negativo. Quiere decir que esto sería coseno de x menos el seno de x, ¿correcto? Eso es el primero, ¿está bien? Ahora vamos a hacer f de 270 menos x, ¿está bien? Y eso sería igual al seno de 270 menos x, más coseno de 270 menos x, ¿está bien? Al desarrollar, recuerda, cuando es 270, cambia de razones, sería coseno de x, tercer cuadrante negativo, más, ahora acá sería seno de x también, porque es 270. Esto sería tercer cuadrante negativo, quedándome de esta manera, menos coseno de x menos seno de x. Por último, joven, simplemente reemplazamos en m, ¿no? M sería, el primero cuando sale, joven, coseno de x menos seno de x. El segundo cuando sale, menos coseno de x menos seno de x. De esta manera, joven, de esta manera, se eliminan los cosenos, ¿no? Y queda simplemente, por lo tanto, por lo tanto, m es igual a menos dos veces el seno de x, ¿correcto? Entonces, problema número 7. Para el problema número 7, joven, lo dicen, hallar secante de 2 teta, 270 menos teta, por cosecante de 90, más teta, es igual a 3. Entonces, me piden tangente cuadrado de teta, más cotangente cuadrado de teta, ¿correcto? Mira qué hacemos acá. Primero, reducimos la expresión del dato, ¿no? Como es secante de 2 teta, eso pasaría a cosecante de teta. Voy a ponerlo así, de esa manera. El otro, como es 90, de cosecante pasa a secante de teta. Y eso sería igual a 3. Pero, esto, jovencito, es tercer cuadrante, secante en el tercer cuadrante negativo. Esto es segundo cuadrante, cosecante en el segundo cuadrante positivo. Y acá, jovencito, entonces tenemos que secante de teta por cosecante de teta sería igual a menos 3, ¿correcto? Multiplico menos acá para que sea positivo, y esto creería menos, ¿no? Ya tenemos secante más cosecante, ¿no? Pero, joven, tú recuerda que esta expresión, ¿cuánto vale? Esta expresión, ¿cuánto vale, joven? ¿Cuánto vale? ¿Recuerda cuánto vale eso, por favor? Eso sería tangente más cotangente, ¿no? ¿Está bien? Voy a colocar acá, tangente más cotangente. Y eso es menos 3. Si es tangente más cotangente, joven, me piden tangente cuadrado más cotangente cuadrado, ¿qué hago? Simplemente lo elevo al cuadrado, pues sí. Al elevar al cuadrado, jovencito, ¿qué vamos a tener? Mira, cuadrado del primero sería tangente cuadrado de teta, cuadrado del segundo, joven, cotangente cuadrado de teta. Y luego dices, profe, el doble del primero por el segundo, bien pequeño, el doble del primero por el segundo. Y ahora sale 9. ¿Correcto? ¿Está bien? Ahora mira, como tangente y cotangente son recíprocos, se va. Y me está quedando simplemente así, ¿no? Tangente cuadrado de teta más cotangente cuadrado de teta más 2, ¿no? ¿Sí? Ese 2 pasa a restar y quedaría aquí tangente cuadrado de, vamos a volverlo así, más 2 igual a 9, ¿no? Por lo tanto, entonces, joven, podría afirmar que tangente cuadrado de teta más cotangente cuadrado de teta es igual a 7, ¿no? Problema número 7, justamente sale 7, ¿no?